De jodita, lo había terminado, chico. Sí, ¿qué? Me cagué, cabrón. Me cagué. Dicen que cogieron la manga de agua. Apreció. Me la pasé. No, cabrón, yo no te iba a tocar, cabrón. Y así me pusieron. O me pusieron otro pantalón. Entre ellos, algo así, creo que fue. Y que cuando me iban llevando. Cállate. Entre dos iban aquí llevando. Y que cuando iba caminando, venía un cajo, ¿verdad? Uno de los gatos del cubo. Venía, ¿verdad? Y que cuando esto quedó, me dicen. Andy, tu papá, porque mi papá es pastor. Y yo, Andy, tu papá, dicen que esa se me quitó de momento. Y yo, ah, me lo pago. Y me cogieron un cajo así. ¡Pum! Me le he acostado, miren el punete, cabrón. Y el cabrón, dale pa' tu casa, viste, güey. Cabrón, me llevaron. Y allí me dejaron, hijo de puta. Y el otro día, cuando me levanto, así, pá, no me acuerdo. Yo te estoy contando lo que me contaron ahí. Y lo que me contó mismo ahí. Cuando me levanto, ¿verdad? Cuando me levanto. Papá, me levanto, que me quito la sábana. Estaba de hernudo, güey. Y yo hago el nube, y yo, papá, nos pongo la copa, y yo. Y no había nadie en casa, y yo salgo para afuera, y los padres míos estaban todos. ¡Cabrón, te levantaste, me decían! Y yo, sí, ¿qué pasó? No, cabrón, ¿qué te pasó eso, es, tío? Sí, sí, tu mamá te tuvo que bañar. Y yo, oh, shit. Cuando me llega, qué bonito. No quiero reto, pa, ya, cabrón. La gente me cae mal. Y yo me tuve que bañar, me dice, ay, qué bonito. Yo tuve que bañar y todo, antes de llegar a tu papá, me decían. Y ya, se dio el tirán. Tan, tan, tan.